Entendamos por violencia sexual cualquier situación en la que una persona, denominada agresor, atenta o vulnera la integridad y la libertad sexual de otra persona. Aunque existen muchas formas de violencia sexual, a veces no podemos identificarlas porque parecerían socialmente aceptadas. Ocurren frente a nuestros ojos, pero nadie dice nada. Muchas personas se han acostumbrado a verlas y a guardar silencio creyendo, tal vez, que están frente a una situación normal. Revisemos algunas creencias asociadas al machismo y a la violencia contra las mujeres. Son tan comunes y peligrosas que más nos vale poder identificarlas para evitarlas, enfrentarlas y denunciarlas. Para comenzar, vale la pena resaltar dos aspectos clave a la hora de entender la violencia sexual. Todos somos sujetos de derechos, especialmente niñas, niños y adolescentes. Nunca podemos ser tratados como objetos para la satisfacción sexual de otra persona. Además, garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y responsabilidad de todos, del Estado, la familia y la sociedad.